Amigos, acaba de salir el trailer de Thor Love and Thunder Como saben, es la película que más emocionado me tiene de este año Entonces, vamos a verlo y a reaccionar Es un nuevo Asgard, ¿eso? Thor, me encanta El Space Viking Era Me encanta ese look Eso también, y me encanta ver a Thor entrenar De DadBot a GodBot Eso es lo que yo quiero, yo quiero tener mi GodBot ¡Oh, qué rico es todo eso! Le quitaron a Mjolnir de las manos ¡No, está increíble! ¡Su exnovia! ¡Wow! Siento que eso sería yo, así contándolos y ya ¡Ah, me encantan esas armaduras! ¡Ah, sí, claro! ¿Los dioses solamente se preocupan? ¡Vean! ¡Vamos a ver el primer vistazo a God! ¡Por ellos mismos! ¡Oh, wow! ¡Christian Bell se ve increíble! ¡Wow! ¡Este Julio! ¡El armador está increíble! ¡Uy, me encanta ver a Lady Tore en acción! ¡Ah, el primero jamás se olvida! ¡Dioses! ¡Ahí está Zeus! ¡El épico Thor! ¡Tú no eres como los otros dioses que maté! ¡Los guardianes de la galaxia! ¡Uy, se ve! ¡Va a estar increíble! ¡Va a estar increíble, amigos! ¡Va a estar increíble! ¡Ya lo quiero ver! ¡Ya quiero ver la película de Thor! ¡Te retiro tu disfraz! ¡Y ¡zas! ¡Exageraste con el ¡zas! ¿No te parece? ¡Wow! ¡Está fuertísimo Thor! ¿Lo ayudamos? ¡Eventualmente sí! ¿Quieres una uvita? Esa es la reacción que todas las mujeres tendrían al ver a Thor. Desmayarse así. ¡Ya quiero que salga, amigos! ¡Ya quiero que salga! ¡Se ve increíble! Bueno, amigos, esa fue mi reacción del trailer de Thor. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!